¡Qué verdad! Capísima Multimedial 104.9 ¡Los une! Ahora, en Ojo de Águila. En contacto con los protagonistas de Proyecto Transferencia Tecnológica Social basada en la captación de agua niebla para zonas rezagadas. Un pilotaje de atrapanieblas financiado por el Gobierno Regional de Arica y Parinacota a través del FIC-R 2022. Para el medio de comunicación Radio Capísima y El Conductor es un placer estar con ustedes y compartir este proyecto FIC que está a cargo de distinguidos académicos e investigadores de la Universidad Tarracá como de la Universidad Pontificia, Universidad Católica de Chile y que obviamente es un proyecto que tiene un destino exitoso especialmente para solidificar lo que corresponde al recurso vírico siempre tan escaso en zonas desérticas como la nuestra. Por eso que hoy tenemos otra visión. Queremos conversar con el consejero regional, representante de las comunidades indígenas y comunidades rurales, don Daniel Linares Segarra. Consejero, un placer saludarlo. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad de conversar con usted y conocer la experiencia y la importancia que tiene este proyecto atrapa nieblas que conduce a diversificar alternativas de recurso hídrico especialmente para las comunidades rurales, especialmente para potenciar lo que es no solo la supervivencia de la comunidad sino que también para desarrollar la agricultura, también potenciar y cuidar la ganadería. En fin, este recurso hídrico tan necesario, ¿no es así? Consejero, y buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad de conversar con usted también en este microespacio. Hola, muy buenas tardes, don José Toribio. ¿Qué tal? Un gran saludo para toda su audiencia. Sé que también nos están escuchando en la provincia de Parinacota y en Camarones, así que un gran saludo para todos. Ahí en Camarones todavía tenemos algunas dificultades por el tema de Internet, pues. Ahí estamos tratando de solucionarlo. Ahí es con la radio Pintatani, ¿no? Exacto. Con la radio Pintatani. Con la radio Pintatani. Ahí estamos. Hemos conversado muchas veces con el alcalde también, que está muy llano a cooperar. También con el pastor, nuestro querido pastor. En fin, pero estamos esperando que la empresa a cargo de la señal pueda permitirnos compartir todo lo que es este trabajo periodístico en beneficio de las comunidades rurales especialmente. Bueno, el tema es muy importante, y usted que tiene mucha experiencia y conocedor de la materia del recurso hídrico, ¿cuál es su diagnóstico sobre la realidad del recurso hídrico especialmente para las comunidades rurales? Claro. Sí, el primero que todo decir, don José Toribio, es que nosotros, no solamente en la región de Arica y Parinacota, sino nuestro país, tiene ya hace de un tiempo a esta parte la necesidad de asegurar el consumo de agua potable para las distintas personas que lo necesitan, la ciudadanía. Y en específico, en nuestros pueblos originarios, en nuestras zonas rurales, existen aún distintos pueblos, localidades que no tienen, que no cuentan con agua potable. Y eso es una realidad lamentable que tiene nuestra región y algunos sectores de Chile, pero obviamente a mí lo que me interesa es que haya este derecho que tiene nuestra gente también de poder tener agua potable para el consumo humano. Imagínense, estamos hablando del consumo humano, el siguiente estamos hablando, por así decirlo, ya de otras fases, pero en este momento necesitamos claramente más de una solución para que nuestra gente de distintos pueblos puedan tener agua potable todos los días como se la merecen. Necesitamos, usted usa un concepto que es muy importante, y de qué manera el gobierno regional se hace participe en buscar soluciones a estas necesidades que tienen las comunidades rurales especialmente. Sí, hemos vislumbrado varias soluciones paralelas, una de las cuales es precisamente esta iniciativa, que yo recuerdo la vimos y celebramos su aprobación, porque nos ayuda a poder tener una solución paralela, y de hecho que es una muy buena experiencia que se puede replicar en otras zonas rurales. Este proyecto que nosotros vamos a ver y a chequear los resultados que se van a generar en la comuna de Camarones, nos va a servir para que también podamos generar experiencias similares en la provincia de Parinacota, en los pueblos de Putre y en los pueblos de General Lagos. Entonces, quiero solamente comentar un ejemplo, yo estuve en el pueblo de Murmuntani, que está en la precarillera, y sabe qué, los dirigentes me comentaban que tienen muchas necesidades de décadas, que lamentablemente no han podido ser solucionadas, y una de ellas precisamente era el agua potable rural, estable, para las personas que habitan ahí, y como usted sabe, la gran mayoría de las personas que habitan nuestros pueblos son adultos mayores. Y por ende, es necesario para su salud, es necesario también que lo tengan disponible las 24 horas, para que puedan vivir con la dignidad que se merecen. Entonces, claramente es una necesidad, y estoy seguro que este proyecto que apunta a eso, lo podríamos replicar obviamente en la provincia de Parinacota. De hecho, el gobernador Jorge Díaz lo mencionó cuando estuvimos en el Consejo Regional, hace poquito en Putre, se lo mencionó al alcalde, Javier Tito, para que pueda iniciar un proyecto que vaya en la misma línea. Perfecto. Y bueno, ya el gobierno regional está apoyando esta iniciativa de las universidades Tarrapacá y Pontificia Universidad Católica. ¿Y existe en la alternativa, por ejemplo, mañana, descontimar, apoyando ahora en concreto con todo este proceso de investigación y de opinión de especialistas, no solo chilenos, sino también extranjeros, para crear la opción de un verdadero parque de atraplar nieblas? Claro que es posible. Por supuesto que es posible y es muy necesario, porque nosotros, como le decía, tenemos que ver distintos tipos de soluciones. No todo puede ser un solo camino. Le doy el otro ejemplo para generar lagos. En la comuna de General Lagos, nosotros financiamos la iniciativa de un camión potabilizador de agua para que el municipio lo pueda utilizar y entregar agua potable a las distintas localidades que no tienen agua potable y que de aquí a que tengan, de acuerdo a algún proyecto, claramente eso se va a demorar. Pero tenemos ese camión que se entregó y, de hecho, eso no fue hace mucho. Si mal no me equivoco, fue a principios del año, a mediados del año pasado. Y resulta que esa es una experiencia también paralela. Ahora, si nosotros sumamos esta iniciativa de atrapanieblas, que yo siento que nosotros tenemos que verla funcionar porque nosotros sabemos que los distintos pisos ecológicos que tiene la región también existen distintas características. O sea, esta iniciativa puede funcionar perfecto de pronto a ciertas características, a cierta altura, a cierta altura, y lo podemos también, si funciona correctamente, replicar en unas condiciones similares en la provincia de Parinacota. Y ahí medir, ir midiendo, porque no en todos lados existe, obviamente, la misma cantidad de niebla o los mismos resultados. Entonces eso se tiene que medir, pero yo estoy seguro, porque, bueno, yo paso continuamente viajando, entonces me topo varias veces seguidas con la niebla, que de hecho no me permite, inclusive en alguna forma avanzar con mayor rapidez, así que estoy seguro que esto puede ser una gran solución. Sí, bueno, y esto es muy importante, con hechos ya conocidos, como lo que sucedió, consejero, con Socoroma. Si nosotros hubiésemos tenido ya un parque, ya una avenida, en fin, como se le quiera denominar, de Atrapanierla, seguramente no se hubiese vivido y enfrentado tantas complicaciones para la comunidad de Socoroma, como mañana puede suceder en cualquier lugar de nuestro altiplano, tanto hacia Parinacota como hacia la zona de Camarones. Correcto. Ahora, ante eso, obviamente también hay otro tipo de soluciones que se han visto, como es resguardar el cauce del agua que llega a Socoroma y al mismo tiempo tener una solución paralela, como puede ser esta. De hecho, esto no se aprobó ahora este año. Uno puede decir que ocurrió la emergencia y lo probamos. Esto lo probamos antes y ya está en ejecución y obviamente si esto funciona, se replica. Tiene que replicarse en Socoroma para evitar distintos posibles problemas que puedan verse afectados. Hemos hablado cuantas veces sobre la cantidad de camiones bolivianos que llevan distintos tipos de combustible y que no es raro que tengan accidentes y que lamentablemente eso en esta ocasión afectó al pueblo de Socoroma, puede afectar a futuro a otros pueblos y tenemos que tener el resguardo hídrico para tanto el agua potable de nuestra gente, de los pueblos, como que también para mantener la agricultura que se genera en cada uno, el cuidado de los animales que se genera también, porque el recurso hídrico es esencial para la vida de nuestros pueblos originarios. Ellos no pueden estar sin regar. O sea, eso es sinónimo de pérdida y por eso es que es súper importante que estas iniciativas que, por así decirlo, son pioneras en nuestra región, se mantengan y las podamos, como lo dije antes, replicar en otras zonas rurales. Sí, consejero Daniel Linares, hemos conversado con expertos, incluso de otras naciones, y todos coinciden que esta es una alternativa viable, sobre todo para zonas rurales, y que no solo debe concretarse desde el punto de vista del estudio, de la investigación, de la propuesta, sino que también ya transformar esto en hechos concretos. Y esa concreción significa también el respaldo del gobierno regional para poder cumplir con lo que dice la Estrategia Regional de Desarrollo, que uno de los ejes más importantes y pilares es la agricultura, especialmente la agricultura rural. Y eso hay que potenciarlo. Y sin el recurso hídrico, lamentablemente, consejero, puede ser imposible. No, correcto, correcto. Nosotros nos destacamos precisamente por una agricultura que se genera no solo en los valles de Azapa y Yuta, sino que también en nuestros pueblos, con productos que son propios, que tienen inclusive denominación de origen, que tenemos que cuidarlos, que tenemos que resguardarlos, en este caso con el recurso hídrico, y porque eso mantiene, es una de las virtudes que tienen nuestros pueblos, que es parte de su identidad. O sea, no es algo que nosotros hayamos inventado. Ellos siempre, siempre han trabajado en torno a la agricultura, en torno, en este caso, de generar lagos a la ganadería caméliga. No estamos inventando nada. Siempre han tenido eso, es parte de la tradición, de la cultura, de la identidad de nuestros pueblos, y por ende, nosotros, desde el Consejo Regional, en conjunto con el gobierno regional, en conjunto con las municipalidades rurales, en conjunto con el mundo científico, en este caso, las universidades, tenemos que trabajar para mantener esas, para darle todas las facilidades que se necesitan, y para resguardar el recurso hídrico, que obviamente es absolutamente necesario en todos nuestros pueblos originarios de la región de Ariqui Parinacota. Sí, consejero Linares, también lo relevante es que las comunidades, muchos de sus representantes han estado aquí en los estudios, participando en este microprograma, y todos destacan que esto es un valioso aporte, no solo lo que va a significar aumentar las posibilidades de producción agrícola, también ganadería, sino que esto es para el consumo humano, conociendo las propiedades que tienen, el agua que es prácticamente pura, y eso también potencia lo que es el desarrollo de la agricultura, y también la calidad de vida de la población. Correcto, ahí nuestros productos de nuestros pueblos son orgánicos, orgánicos, son 100% naturales, aparte de que son exquisitos, hace poquito nomás tuvo también una actividad en el pueblo de Chapiquiña con el festival de la papa chiquiza, son distintos tipos de papitas que existen en nuestros pueblos, exquisitas, y que obviamente requieren un recurso hídrico estable para poder mantenerse, no solo para comercializarse, porque los distintos pueblos comercializan, lo venden en las ferias Jiguazán Marcaza, las ferias Jiguazán Marcaza viene a Arica, las vende también ahí, pero yo veo también que existe otra realidad de nuestros abuelos, de nuestros padres que están en los pueblos y que ya, por así decirlo, no están en el campo, pero lo hacen en su propia casa, en su propia casa, ahí cultivan y lo hacen para el consumo propio, entonces es parte es parte de la esencia de nuestra gente vivir en torno a la agricultura, bueno, estoy hablando de la zona de precordillera, no tan alto como genera el lago y por ende es súper importante resguardarlo porque al fin y al cabo es su actividad diaria, es su forma de vida y nosotros no solamente con este proyecto sino con otros, obviamente que tenemos que propender a apoyar estas actividades agrícolas ya sea micro como macro que se vayan generando en la comuna de Putre o en las zonas rurales de la región. Sí, y también consejero que es muy importante la parte turística porque ya conocemos casos de muchas familias que tienen hospedería, hay restaurantes, en fin, y sin el recurso va a ser difícil poder desarrollar una industria tan importante como la industria sinchemenea que es el turismo, así que nos parece importante también destacar el aporte que ha hecho el gobierno regional a este proyecto de Atrapa Niebla. Sí, correcto, ahí nosotros bueno, hace ya muy poquito se inició la segunda parte de otro programa que financiamos que es el PTI de turismo y montaña que se ejecuta en la región y que tiene distintos nodos y que obviamente cuando uno habla de turismo tiene que hablar también de ciertos pisos que tiene que tener cuando un turista accede a un pueblo, ya sea de conectividad, ya sea de internet y obviamente de agua potable. Entonces, nosotros tuvimos una, hemos tenido varias reuniones pero yo recuerdo un par que nos hablaba la gente de Socoroma respecto de las necesidades que tenían del agua no solamente para consumo humano sino que también ellos habían notado claramente que los turistas que accedían al pueblo obviamente necesitaban que tener agua para consumo diario estable y no solamente el par de horas que tenían producto de la emergencia y por ende ya no estaban accediendo al pueblo de Socoroma sino que ya iban a Putre o a otros a otros a otros pueblos que tenían esa que tenían esa situación controlada entonces obviamente nos decían nosotros no solamente nos afecta en el diario vivir sino también nos está afectando en temas turísticos porque no podemos ofrecer la calidad de servicio se merece un turista que claramente va a requerir agua potable básica entonces lo que usted dice es muy cierto nosotros para potenciar el turismo tenemos que tener una base muy sólida que se inicie con el agua con el agua potable con el mantenimiento de baños constantemente con la conectividad con el internet y de esa forma de ahí para arriba pensar en que podemos desarrollar la provincia de Parinacota en torno al turismo bueno la Trapa Niebla es un proyecto que se ha concretado en varias regiones por ejemplo la cuarta región consejero y ha dado buen resultado nosotros permanentemente tenemos camanchaca gracias a Dios que nuestro clima nos alimenta nos nutre de la camanchaca y tenemos que aprovecharlo porque tal vez como lo decíamos en nuestro editorial el cambio climático nos puede favorecer o nos puede complejizar y tenemos que prepararnos ser previsores así que esta idea que se ha desarrollado con pleno éxito por lo que nosotros hemos vivido durante estos cuatro meses de participación con la Universidad de Tarapacá y con la Pontificia de la Universidad Católica nos demuestra clara y facientemente que es una alternativa viable y si hay apoyo y aporte del gobierno regional estamos muy agradecidos y con mucho optimismo Sí, yo siento también lo mismo porque los fondos de innovación y competitividad que nosotros financiamos que aprobamos en el CORE están alineados con una necesidad que es obviamente el recurso hídrico para asegurarlo para la región de Arica y Parinacota en torno a distintas soluciones y esta que se aprobó es una de ellas siento que es una tremenda oportunidad que se está que se está tomando es una necesidad que tiene la región y el país como lo dije anteriormente y que como está apuntado a zonas rurales obviamente que para mí es súper importante porque nuestros pueblos originarios de la zona de precordillera y de altiplano obviamente que se merecen que que el interés científico en este caso a través de un FIG de la de la Universidad de Tarapacá se ejecute como corresponde como lo está haciendo hasta ahora y después podamos ver los resultados podamos podamos generar que la solución llegue a la gente porque las personas nos piden eso o sea nosotros aprobamos muchos proyectos pero queremos que esos proyectos beneficien directamente a nuestra gente a nuestros adultos mayores de nuestros pueblos en el caso de Socoroma como usted mencionaba de una emergencia que existe nosotros hubiésemos tenido esta iniciativa de pronto un poquito antes hubiéramos solucionado más rápido la problemática pero yo creo que vamos en el camino correcto y celebro mucho que estas iniciativas vayan avanzando en pos de la región perfecto don Daniel Linares Segarra consejero regional muchísimas gracias y siempre atento y a su disposición le agradezco mucho el tiempo don José Torillo un gran saludo para usted para su audiencia y para toda y para toda nuestra comuna de Putre y General Lagos que le vaya muy bien muy buenas tardes gracias y cambiamos radicalmente de tema la unidad de análisis criminal